¿Qué es el pensamiento? Proverbios capítulo 4 desde el versículo 1 dice Escuchad, hijos, la enseñanza de vuestro padre. Estad atentos, aquí viene un propósito, para adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza, por eso no descuideis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre delicado y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo, reten mis razones en tu corazón. Guarda mis mandamientos y vivirá. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Te honra, te honrará. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza. Una corona de belleza te entregará. Escucha, hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes, no se acortarán tus pasos. Si corres, no tropezarás. Aférrate a las instrucciones. No dejes. Guárdala, porque ella es tu vida. Entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa de largo. Pues ellos no duermen si no hacen el mar. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los malvados es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón. Porque son vida para los que la hallan y medicinas para todo su cuerpo. Sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a los que tienes delante. Examina la senda que sigue en tus pies y sean perfectos todos los caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hasta aquí es largo, ¿verdad? Son 27 versículos. Pero tiene mucho que decirnos en cuanto a nuestra vida. Un poco para centrarnos de quién escribe. Y ustedes saben de sobre que es el rey Salomón el que escribe. Y la trayectoria de él es bastante importante porque Dios hizo promesa a su padre David que de él, de su sucesión, iba a depender de él. Es decir, él había nacido de una relación con Bezabé. Una mujer la cual fue mujer de un general que él tuvo y cuando él estuvo en guerra, David se aprovechó en su debilidad de esta mujer. Tuvo un niño, ese niño se murió. Él la pasó mal, pero yo creo que después de la muerte del esposo de ella tuvieron que contraer Núcias para que pudiese después nacer de ella Salomón. Salomón fue escogido por Dios, no fue puesto a boleo para que dirigiera una nación importante, la nación de Israel completa. En el tiempo de Salomón todavía la nación no se había dividido para nada. Estaba al completa. Posterior a Salomón ya la nación se divide, el reino del norte y el reino del sur. Diez por un sitio y dos por otro. Hubo una causa por la cual se produjo la división. Pero vemos aquí el llamamiento que Dios le hace a Salomón y le dice, Dios a él, le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Cuando lo llamó para reinar, pídeme lo que quieras, fíjense, esto es un énfasis, y yo te lo daré. ¿Por qué Dios le dice eso a Salomón? Porque vio que era un corazón recto. Aún sabiendo lo que posterior iba a ser, Dios vio disposición en su corazón. Sus primeros años de reinado fueron muy buenos. Posterior a eso ya él metió la pata, la gamba y todo lo que ustedes quieran hasta el tronco. Echó a perder todo lo que era su ministerio y todo lo que era la dirección de un pueblo con Tomás, duro de mollera, hasta el día de hoy son así, duros y con Tomás. Pero Dios lo había puesto para gobernar. Y fíjense que hubiese sido para él más fácil decirle, Señor, mira, dame riquezas, dame pleno apogeo, que yo esté cómodo, que no me falten los comensales, que no me falten las comidas, que no me falte un buen lugar donde yo morar. Él no pidió nada de eso. Él le pidió sabiduría y conocimiento para guiar su pueblo. Lo pidió todo. Pero Dios en su misericordia le concedió qué más cosas. Le concedió sabiduría, conocimiento, riqueza, bienes y honores. Lo recibió todo. No había hombre más completo en la faz de la tierra que él. Por cuanto el mismo Dios creador lo puso, lo escogió, lo puso, lo sostuvo y lo mantuvo hasta el final de sus días. Aún siendo merecedero a la mitad de su reinado de que Dios lo destituyera del lugar, porque se prostituyó, por así decirlo, su relación con Dios la echó a perder. Por cuanto levantó altares, buscó mujeres fuera de su pueblo. Cuando Dios le había dicho a Salomón, no busques mujeres fuera del pueblo, fuera de la nación, porque tienen otras costumbres, tienen otras religiones. No contamines al pueblo, no contamines los santos. Pero parece que a él todo eso se le subió a la chepa. Él empezó a vivir, empezó a escoger una mujer aquí, otra mujer allá. Yo no sé cuántas mujeres tuvo, ni sé si pegara a contar cuántos hijos tuvo. Cosas a las cuales Dios no estaba de acuerdo. Por eso le dijo, en ti acabará el reinado, pero no te voy a quitar, por cuanto lo prometí a tu padre, al rey David. Pero después de ti vendrá tu hijo, y en él sí se partirá ya el reino en dos. Una nación dividida es una nación llamada a fracasar. Y fracasaron, estrepitosamente cayeron. Que están volviendo otra vez a su lugar, pero todavía están adaptándose su físico a la situación, todavía espiritualmente no están estables. Estarán estables cuando el Señor venga. Cuando el Señor los haya trillado y probado, muchos de ellos serán del Señor y otros tantos no serán de él, serán quitados del medio. Así que vemos aquí, en este proverbio, que solo solemos leer porque nos gustan los refranes, nos gustan los proverbios, pero después nos entretiene, nos da un piquito de visión, pero de práctica a práctica, yo no sé cuánto los cogen para la práctica diaria, pero aquí el escritor, en el nombre del Señor, él está plasmando de su experiencia, porque tuvo una experiencia bastante buena con el Señor, aunque luego él se desvió. Pero entendemos aquí la urgencia cuando él empieza en el versículo 1 y dice, escucha, atiende, presta oído, céntrate, pon todos los sentidos que tenga en lo que te estoy diciendo, porque esto es importante, esto es vida para ti, es salud en este tiempo y salud para la eternidad. Ahora, escucha, hijos, no se está refiriendo a uno, se está refiriendo a todo un conjunto, la enseñanza de un padre. Fíjense que aquí, ahora empieza a traspasar. Primero fue David, luego fue Salomón, luego fue el hijo de Salomón, y así sucesivamente. Yo me veo reflejado y doy gracias a Dios de que empezó por mi esposa y por mí, ha seguido con nuestros hijos y ahora sigue con nuestros nietos. Ya somos tres generaciones diferentes, las cuales hemos entendido, hemos prestado atención. Todavía es cierto que mis nietos son pequeños, pero se ven sus pasos a donde quieren llegar. Y esa es una de las grandes preocupaciones en cuanto a las generaciones que ya fueron, como son mis hijos, ya ellos tienen razones, sus decisiones tomadas y cosas que hacen bien y otras que tendrán que mejorar. Pero en cuanto a los nietos, los nietos tienen que tomar decisiones y hasta que uno no los ve tomar la decisión, hasta que uno no los vea en que escuchan el consejo para seguir a Dios, uno no se queda tranquilo. No es porque no descanse, pero como padre, ¿qué padre se queda tranquilo cuando su hijo no anda rectamente? O cuando anda medio silibeando o moviéndose de un lado para otro hasta que no se sente, los padres no hayan descanso. Aquí lo que nos está diciendo también en cuanto a eso, escucha, escucha, hijo, la enseñanza de un padre, estar atentos para propósitos. Y aquí viene el título para la prédica de hoy. Adquirir cordura. Ahora, ¿qué es cordura? La cordura es sensatez, prudencia, juicio, seso, discreción, todo eso. Lo contrario, ¿qué sería? Locura e insensatez. Y eso sí, cuando no se presta atención a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a lo que ella nos enseña, no lo que yo diga por decir, eso no vale, es lo que Dios dice para que nos vaya bien. Entonces, si no prestamos atención, al final es locura, es una insensatez que tarde o temprano se paga muy cara. Cuando uno no obedece, vienen las consecuencias. ¿Cómo? Produce dolor, amargura de espíritu, amargura del alma, deseos de no estar, deseos de desaparecer, que mal me han ido las cosas, pero realmente piensa, ¿hiciste bien las cosas? Todo lo que empieza bien, no siempre acaba bien, pero el principio, en la balanza, es que lo que empieza bien, prosiga bien y acabe bien. Nosotros en la vida empezamos, ¿cómo? Dando tropiezo, pero a mitad de la vida hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús y proseguimos mejorando hasta la eternidad. Así que debemos adquirir cordura, no insensatez, no lo opuesto, no el antónimo. Ser consciente de quién nos está llamando, ser consciente de qué nos está pidiendo. Salomón era muy consciente, lo tuvo todo, pero de tenerlo todo se degradó de tal forma que ofreció a otros dioses, escogió parejas de otras nacionalidades que no le convenían, tuvo hijos esparramados por todas partes, yo no sé qué tiempo tenía ese hombre para ser tantos chicos, pero tuvo familias por fuera y al final eso no agradaba. ahí había una macedonia ahí de frutas, de condiciones que eso le hacía pagar las consecuencias grandes para esto. Así que vemos desde los versículos uno al tres, pasado de generación a generación, todo se transmite mejor con amor e influencia personal. si los primeros que reciben que luego van a transmitir no tienen una constancia, los que vienen detrás van a ser imitadores. Los niños, ¿qué hacen con respecto a los padres? Imitan la conducta de los padres. Si el padre tiene una conducta recta, el hijo va a intentar siempre imitar al padre. ¿Por qué? Porque los padres para los hijos es supermán, es lo máximo, no hay nadie por encima de ellos, por tanto nuestra conducta es la que ellos luego van a imitar y es la que luego ellos van a trasladar el día que tenga a su familia. Así que es una de las cosas a tener conciencia, adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza, por eso no, fíjense, hay no, en la Biblia, como en estos casos que encontramos en este capítulo, que se convierten en un no afirmativo, no en un no negativo. Y aquí el escritor se concentra varias veces en decir un no de forma afirmativa. Dice, no descuidéis, no te está diciendo que descuides, está afirmándote, dice, no descuides, no te deches los pies fuera del plato. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia, miren lo que sigue diciendo, por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre delicado y único a los ojos de mi madre, ¿sabés? Él me enseñaba diciendo, reten mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirá. Pero cuando yo le digo a mis hijos, reten lo que te estoy diciendo, presta atención, cuando tú vienes, ya yo estoy de vuelta hace rato. Yo estoy diciéndole a él que mi experiencia en la vida le puede librar de muchas situaciones. Si el hijo presta atención, pues seguro que va a ser una bendición para los padres. Si no presta atención, va a ser un dolor de cabeza, una amargura constante. Si nosotros somos instruidos bien, vamos a instruir bien y los que vengan van a seguir instruyendo bien y eso nos produce un gozo indescriptible. Retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y morirás, dice aquí el versículo 4. Y vivirás. Una vida aquí sin Dios no tiene razón de ser, no tiene sentido. Nace llorando, vive sufriendo y muere sufriendo. ¿Qué razón tiene la vida en hacer crecer, reproducir y morir? Para mí no tiene razón de ser. Paso por ella como lumo. Estuve y ya no estoy. ¿Qué huella dejo yo en la sociedad? Ya que voy a dejar huella en la sociedad porque estoy aquí, prefiero dejar una huella profunda en cuanto a mi relación con Dios. Mi relación con Dios es lo más importante. Si yo descuido esa parte, ¿qué puedo presentar a los que me van a seguir? A mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos si los llevo a ver. Todavía no, tienen que pasar muchos años todavía para que yo vea a mis nietos, pero quién sabe. De aquí a allá, ¿sí? A lo mejor existe ese milagro que se pueda hacer. Así que, vemos en el versículo 6. no la abandones. ¿Qué cosa no debes abandonar? La sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Porque la leemos, la sabiduría, la inteligencia y el ser listo. Son tres cosas diferentes. La sabiduría es el grado más alto del conocimiento, una conducta prudente en la vida o en los negocios. Sabiduría, un grado más alto que se puede conseguir. Y eso lo podemos conseguir a través de Dios. Pídeme, dice el Señor, pídeme. Tú quieres realmente servirle, quieres vivir, tienes que ser sabio. Y sólo a través de la palabra de Dios el Espíritu te ministra para que tú seas sabio. Inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Porque también hace hincapié en cuanto a ello. La capacidad de entender o comprender. capacidad de resolver problemas. Ahora, el listo es diligente, pronto, preparado y dispuesto. Hay personas que, a ese que es un espabilado que se mete en todas partes, que lo hace, que es decidido para hacer las cosas, muchas veces no es inteligente. Listo no va de la mano de inteligente. Si no está la inteligencia de ser listo, es sólo saber aprovechar las oportunidades, a ver qué ganancias le puedo sacar a esto, pero no hay nada más. Pidamos a Dios sabiduría, el grado más alto del conocimiento. Pidamos inteligencia, capaz de entender o comprender. Así que, insisto en el versículo 6, no la abandones y ella te guardará. El ser sabio te guarda. El sabio ve el problema venir y se prepara, el necio ve el problema venir y ¡vum! Pescozón, galleta que te lleva. ¿Y de dónde vino esto? Pues no te está avisando del peligro que hay o es que tú no ves las señales. No, el necio no ve las señales, el necio mete la cabeza. Yo he visto muchas veces en un Facebook que me salta una casetita así y empiezan a cantar en brasileiro. Tú no ves a la persona y hasta que las personas que van paseando por curiosidad meten la cabeza a ver qué está pasando dentro de esa caseta ¡vum! Una tarta pringada en la cara y se cabrean. ¿Cómo puede ser tan atrevido a mirar? Si estuviera el público no puedes hacerlo, pero por curioso te llevaste el tartazo y después te cabrea. No tienes derecho a cabrearte porque tú fuiste a meter la cabeza donde nadie te llamó. Tú escuchaste una voz pero listo. Eso le pasa al listo que es atrevido que es osado y se las lleva todas juntas. Eso le pasa al necio también al que no escucha al que no atiende al que no quiere consejo yo me la sé toda déjeme andar yo quiero hacer no me importa lo que los demás piensen yo tengo que experimentarlo en mis propias carnes ah bien pues a usted ahí se va a llevar unos cuantos toletazos como ese y más fuertes que ese sigue diciendo no perdón vuelvo a seguir no la abandones y ella te guardará ámala y te protegerá sabiduría ante todo y ahora fíjense pone no pone interrogante sino como admiración dice adquiere sabiduría que es lo que está diciendo aquí porque insiste tanto empieza diciendo en este versículo sabiduría y ahora entre admiración pone adquiere sabiduría y dice lo que hace falta no es cerebro ni oportunidad sino decisión yo si no soy decidido para servir para obedecer para hacer la voluntad de él nunca voy a experimentar lo que es su cuidado su benevolencia no voy a experimentarlo por cuanto yo decido no hacer caso muchas veces pensamos que hay que tener mucho cerebro para hacerle no lo que hay que tener decisión para obedecerle si estás escuchando que esto no es bueno cambia de actitud cambiando de actitud sanidad para ti sanidad para tu alma sanidad para el medio sanidad para la familia sanidad para el padre sanidad para la madre esa es la conducta que nosotros debemos encontrarnos versículo 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría aquí sigue insistiendo sobre todo lo que posees adquiere inteligencia otra vez vuelve a remarcar sabiduría inteligencia sé sabio sé inteligente maneja bien la información sé obediente y el 8 engrandéce la engrandece la sabiduría aprovecha ese conocimiento que te es dado y que te hace refugente como la luz que te deja ante la sociedad como alguien respetable no porque tú lo provoques sino porque cuando tú respetas lo que recibes de Dios la sociedad está mirando lo que Dios hace en tu interior se manifiesta hacia el exterior no no hace falta que tú provoques nada allá donde tú vayas emites como dicen en la sociedad emites buenas vibras yo no creo en vibras yo creo que emites el carácter como tú eres el aspecto de calma de sosiego todas esas son las cosas que vas recibiendo el versículo 9 dice un adorno de gracia pondrá en tu cabeza una corona de belleza te entregará vuelve a insistir otra vez versículo 10 escucha hijo mío recibe mis razones y se multiplicarán los años de tu vida el tiempo que Dios nos tenga por aquí abajo saberlo disfrutar no perderlo no pospongas nunca lo que tienes que hacer que Dios te manda diciendo ya tendré tiempo cuando uno no obedece la vida se acorta muy rápido cuando uno no obedece pierde las bendiciones pierde la alegría pierde la razón de ser pierde la calma como dice la escritura cuando uno no obedece pierde el gozo de la salvación cuando uno ya no tiene gozo todo se ve oscuro todo es queja todo son lástimas todo son penas el 11 por el camino de la sabiduría te he encaminado por veredas derechas te he hecho andar cuando andes fíjense otra negación un no que se convierte en un sí cuando andes no se acortarán tus pies se hablan de dos chicos que llegaban la temporada de la nevada ellos les gustaba mucho salir a esquiar y habían ya caído las primeras capas de nieve sobre la tierra y uno de los dos uno era Alberto y el otro Juan vamos a llamarlo así ellos salieron para marcar una meta porque saben que cuando empieza a nevar tú vas dejando huellas pero si sigue nevando la huella se tapa ya pierdes la pista y cada uno tomó las mediciones necesarias para poder llegar a una meta en concreto cada uno marcó y uno de ellos que había sido más previsor al final cuando salieron a patinar llegó directamente a la meta y el otro se quedó a medias atascado que no pudo salir y le dio rabia y le dijo si yo vine a la vez que viniste tú quizás un poco antes y estuve midiendo y trazando y le dijo el otro dice tú no te das cuenta que la nieve sigue cayendo y todo lo que nosotros trazamos al final es tapado dice pero entonces ¿cómo llegaste tú a la meta? dice yo en el momento en que me puse los patines o me puse los esquíes miré al frente a donde yo quería llegar y empecé a darle a darle a darle y no apartaba mi vista de la meta a la que yo quería llegar dice a mí me pasó lo contrario yo iba mirando a ver si encontraba los pasos que yo había marcado para poder llegar a la meta llegué tarde llegué mal y encima me enfado aprendió cuando nosotros caminamos hacia adelante obedeciendo a Dios es mirando todo lo que Él nos dice que debemos hacer ahí es donde está la bendición hay un crecimiento en nuestra vida se alarga nuestro tiempo deseamos seguir sirviendo que no se acaben las cosas disfrutamos pero cuando no obedecemos encima nos enfadamos y echamos la culpa a Dios tantas exigencias que nos hace el 11 dice por el camino de la sabiduría te he encaminado por veredas derechas te he hecho andar cuando andes no se acortarán tus pasos si corres no tropezarás aférrate a las instrucciones no las dejes guárdala porque ella es tu vida cuando realmente nos apropiamos de la guía y de la orientación de Dios ahora como recibo yo la orientación de Dios cuando yo vengo un día a la semana a la iglesia de domingo a domingo es como yo recibo la instrucción de Dios o la recibo a diario el espíritu tiene un horario que me dice tal día te voy a dar instrucción es así en las escrituras es 24 365 está disponible para enseñarnos instruirnos guiarnos llevarnos animarnos levantarnos todo lo que usted quiera añadirle si esta no se abre para ser leída meditada pensada rumiada si no se abre por supuesto nunca vamos a saber como se anda y yo por supuesto para yo andar como otras personas andan tengo que ver que realmente ellos están andando conforme al propósito de Dios porque si no me arruino en la sociedad hay muchas personas arruinadas porque andan de cualquier forma intentan pasar desapercibido para que nadie se meta con ellos y creen que eso es forma de vivir no podemos vivir aislado de la sociedad pero tampoco podemos contaminarnos con lo que la sociedad nos da padre no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes los preserves pero para preservarnos si no nos alimentamos de esta si este no es nuestro pan diario si no tenemos un tiempo de oración con él de perfeccionar nuestras vidas de meditar de rumiar realmente de poco nos vale lo que estamos haciendo las vacas que comen poca cantidad o mucha cantidad de hierba mucha y cuando están hartas el primer estómago está harto que es lo que hace se echa una vez que se echa la comida pasa a un segundo estómago primero se las come entera la hierba que pilla ya cuando se echa pasa a un segundo estómago donde empieza a degluir hasta que se hace una masa y ya después sigue la digestión completa hasta llegar a los intestinos donde absorbe todo el contenido necesario cuando tiene una buena alimentación que recibimos nosotros una buena leche una buena carne un buen quesito cositas así verdad ahora si vemos a una vaca flamérica que se va a comer de esa vaca que leche nos puede dar que carne podemos comer si parece el perro don quijote nada más que hueso no tiene carne no tiene contenido así puede ser nuestra vida si hay una mala nutrición en cuanto a Dios no vamos a ser sabios no vamos a ser inteligentes vamos a ser unos listorros unos atrevidos unos osados a ver si me sale bien voy y me meto ahí te vas a llevar leñazo uno tras otro y así durante toda la vida hasta que no aprendamos a comer rumiar las cosas reflexionar sobre ellas y permitir que el espíritu trate con nosotros hasta que eso no se dé no vamos a ver bendiciones no confundan las bendiciones muchas veces nosotros pensamos que nos vienen bendiciones y lo que solemos olvidar es que el enemigo de Dios que es Satanás también te da cosas para entretenerte y tú llegas a pensar son bendiciones miren cuando uno no anda derecho no puede recibir bendiciones del cielo uno puede recibir del baboso el enemigo de Dios recibe para taparte la boca para oscurecerte la visión y tú andas tan contento ay mira todo lo que estoy recibiendo cuidado de donde viene la fuente de donde viene lo que está recibiendo que fuente la que te está proporcionando porque te está distanciando habrá momentos en tu vida que te encuentres tan bajo de moral tan descuidado que desearás no haber nacido las cosas parecen que van encauzadas una tras otra y te va mal aquí y te va mal aquí y en esto y en esto y en esto y empiezas a pelear contra Dios Señor mírame mi situación como estoy Señor dame la provisión mira lo que me viene aquí mira lo que me viene allá uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena cuando solo uno debe acordarse de Dios 24 365 porque muchos dependen de nosotros mis hijos ya no dependen de mí porque son grandes ni de mi esposa mis nietos si pueden depender de nosotros porque son pequeños y todavía necesitan orientación ayudas cuidados necesitan todo lo que tú hagas repercute a los que te siguen si tú quieres recibir la bendición del cielo tienes que vivir para el cielo no puedes vivir aislándote del cielo y queriendo recibir del cielo eso no puede ser no cabe en cabeza ajena eso no entres en la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos déjala no pases por ella apártate de ella pasa de largo cuando ves que aquello no está bien auséntate a ti no te llamaron a eso a ti te llamaron a ser honrado honesto hacer testimonio y estás en medio de la gente no te puedes aislar de la gente pero te puedes aislar de sus conductas oye tú no participas no 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 yo no participo eso no me gusta a mí y no le gusta a mi Dios ayer estaba en una clase de lenguaje silbado y ellos propusieron una salida de todos los silbadores la vamos a hacer en Gran Canaria y otra en Tenerife y me preguntaron ¿tú vas a ir Carmelo? le digo no yo doy las clases aquí pero no voy a eso yo si salimos por aquí en cualquier barranco a silbar yo estoy porque esa es mi obligación para enseñar pero para ir a un encuentro de las distintas islas este Menda no va ¿ah! ¿por qué no va? porque lo que me espera allí no me agrada nada no voy a estar cómodo voy a estar incómodo yo para aguantar la pejiguera de un borracho y otras cosas yo me quedo en mi casa que estoy mejor ¡ah! nunca podemos contar contigo no, para estas fiestas no para estas fiestas no cuenten conmigo y eso me distancia con los alumnos pero yo tengo que pagar el precio de servir porque esa alegría es pasajera es decir algarabío esa fiesta ese de ver a uno que no termina con una cerveza ya está abriendo otra no termina una botellita de vino ¡pum! y ya empalma con otra yo no me meto en esa fiesta no creo que sea de testimonio entonces los alumnos muchas veces me dicen ya no sabemos que hacer contigo le digo no, no hagan nada yo vine aquí a hacer por ustedes no quiero que ustedes hagan nada por mi no me merece la pena arriesgarme toda mi relación con Dios por un momento de gozo para quedar bien delante de quien de personas como yo que mañana si te ven no me acuerdo déjenlas quietas mejor es honrar a Dios seguir adelante versículo 16 pues ellos hablando de los malvados dice pues ellos no duermen si no hacen el mal pierden el sueño si no hacen caer a alguno porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia y mire que hermoso ahora el siguiente versículo la senda de los justos es como la luz de la aurora si han parado alguna vez a ver un amanecer sentarse allí en la orilla del muelle sentadito o en cualquier sitio y ver como el sol sale por el oeste por el este y empieza hasta llegar arriba a las doce del día y luego empieza a decrecer por el oeste que bonito es cuando dice y será como la luz de la aurora empieza a ascender empieza a clarear ese horizonte y ahí empiezas a ver claro así es la palabra de Dios así es cuando vivimos siempre Dios iluminando la belleza de la creación iluminando nuestras vidas para hacer luz y saber que luego tenemos también una parte donde va decreciendo pero no para mal nuestro y es un ciclo que siempre se repite y nos dice que nosotros somos como la luz de la aurora la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto cuando es perfecto a las doce del día está en pleno apogeo así tenemos que ser nosotros en pleno apogeo ser luz poquito a poco en el medio en el que nos movemos ser luz ser testimonio porque van a llegar momentos oscuros cuando la situación puede decrecer llegan momentos oscuros donde los que están contigo necesitarán que les consuelen que les hablen que les animen porque su ánimo está por los suelos su tiempo de fe de fiesta y de jorgorio pasó y ahora viene la resaca ay que mal me siento no tengo ganas de esto que tristeza más grande tengo en mi alma y tú que le vas a decir siendo tú como la luz de la aurora siendo capaz de ser luz eres capaz sin decirle nada acompañarlo darle un abrazo echarle el brazo por encima y ellos van a entender pero tienes que ser como la luz de la aurora en pleno cenit las doce del día poquito a poco vas penetrando en la vida de ellos hasta que escala y alguno de ellos vendrá al Señor voy terminando pero el camino de los malvados es como la oscuridad y no saben en que tropiezan hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones fíjense la insistencia que pesado el rey Salomón con este asunto inclina tu oído da presta atención que puede parecer pesado pero no lo dejes que pase que no se aparten de tus ojos guárdalos en lo profundo de tu corazón porque son vidas para las que la hayan y medicina para todo el cuerpo fíjense aquí hay hasta una revisión médica porque empieza a hablarte de los oídos de los ojos de los párpados de los pies del corazón que hace un análisis completo aquí encontramos tres cosas primero nos busca o buscar segundo escoger y la tercera te hace una revisión completa empieza a hablarte y voy acabando con el versículo 25 que dice que tus ojos miren lo recto y tus párpados se abran a lo que tienes delante que tus ojos miren lo correcto que realmente honra al Señor tú pregúntate siempre si lo que vas a hacer honra al Señor mi nieta me estaba preguntando hace un tiempo atrás abuelo como sé si esto es bueno o es malo como sé si puedo ir a un sitio o no puedo ir yo le dije pregúntale al Señor o pregúntate que haría Jesús en mi lugar y cuando vas a ir a un lugar que no honra pregúntate Jesús te acompañaría a ese lugar dice esas dos preguntas suficiente las respuestas son automáticas en tu mente ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿lo insultaría? ¿pelearía? ¿me enfadaría? ¿lo despreciaría? no si Jesús no lo hace no lo hagas tú tampoco Jesús te acompañaría a sitios o estancias donde no va a ser honrado automáticamente tu mente se despierta dice no tú tienes que hacer lo mismo suficiente ya uno tiene la orientación sabia en lo que a Dios le gusta y en lo que Dios no quiere que nosotros estemos metidos que tus ojos miren lo recto y tus párpados se abran a los que tienes delante los ojitos bien abiertos espabilados atentos a los que tenemos examina la senda de quien sigue tus pies perdón examina la senda que sigue en tus pies lo ve está haciendo un análisis y sean rectos todos tus caminos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tus pies del mal y así si ustedes lo leen con detenimiento vayan desglosando palabra a palabra este capítulo no tiene desperdicio ninguno yo he corrido porque el tiempo ya se me cumplió pero sería bueno que ustedes pudiesen leerlo determinadamente detenidamente saben que yo no soy amante de grandes lecturas cuando estoy predicando pero si yo les dijera a ustedes cuando lleguen a casa la leen la van a leer no sé si la leerán por tanto van a recibir doble porción se las leo yo y luego les invito a que las lean en casa todo lo que se medita todo lo que se masculla todo lo que se piensa puede llegar a buen término la palabra de Dios es algo que debemos rumiar aliméntate y ahora siéntate y deja que tu mente empiece a pensar que quieres decirme Señor con esto que quieres que haga con este asunto como puedo hacerlo y la misma palabra te va dando respuestas y eso te va haciendo sabio te ilumina te hace como la luz de la aurora te hace bello te hace hermoso hacen que los demás miren hacia ti deseando tener lo que tú tienes pero tienes que mostrarlo no muestres el lado oscuro todos tenemos un lado oscuro eso no honra eso no ayuda confronta al que sea díselo y Dios va a bendecir tu vida sé fiel hasta la muerte y yo te daré palos en la siguiente vida es lo que dice que dice si conocen el texto sé fiel hasta la muerte y yo te daré palos en la siguiente vida y yo te daré la corona de la vida a los que le honran a los que se mantienen a los que le siguen a los que sirven Dios te está diciendo te he cuidado en la tierra te traigo para el cielo conmigo te regalo la bendición de ser salvado y todavía no me quedo corto estoy diciendo que te voy a premiar tu fidelidad en el cielo y vas a estar en el lugar adecuado vas a hacer las cosas de forma adecuada vamos a orar un momentito suelta tu corazón delante del Señor reconcilia con Dios si realmente has descuidado esta parte comprometete con Él conmigo no a mí no me debes nada pero si le debes a Dios respeto y honra Señor Jesús mira a tu iglesia la necesidad que tiene cada uno de ellos conforme a su necesidad ayúdalo Señor ayúdalo para que sean luz en medio de tanta oscuridad testimonio en medio de una sociedad que está abatida por el dolor caminan a oscura y no saben en qué están tropezando son necios mientras tú llamas a tus hijos a ser sabios inteligentes tú llamas a tus hijos a aplicar la verdad a tener siempre el quinquel la lámpara con aceite alumbrando Señor tú has prometido no apagar el pábilo que humerea aquellas mechas que ya apenas alumbran te ruego Padre en el nombre de Jesús que las avives aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla prosperar aviva la obra de cada uno de mis hermanos sus vidas su familia su testimonio que sean conscientes Señor de la decisión que toman y que la lleven a final porque tú honras al que es fiel gracias en todo y por todo en el nombre de Jesús Amén